Muy buenos días amigos suscriptores, aquí estamos nuevamente en casa de Don Ramón. Así es pues Esteban, mirad por aquí ahora andamos regando agua, vejate Chiqui. Esto lo hago yo casi todos los días. Si. Aquí voy a regar agua, pero ya vas a ver como a la media hora está lo mismo a la una hora. Como está bien fuerte el sol y pues poco aguanta lo fresco pero si se siente bien. Ya está secando. Ya se está secando. Así es. Si quieres un poquito, si quieres un ratito. Ya viene el mero cheque. Ahí anda el cheque ya mira. El cheque. Y eso me conformo porque ya tengo el cheque aquí. Pero no el pago va. Nunca lo cambio ni lo voy a cambiar verdad. Pero ahí lo tengo yo, no me flijo por nada. No hombre, no es la misma ropa no que de cambiar. Jajaja. Ay, tienes la misma de Don Ramón. Jajaja. No, no te dejas. Jajaja. Jajaja. Yo en la mañana le digo a la Clari. No, yo voy a hacer todo le digo yo porque te sentí mal. Pero ya hoy dice que ya no se siente. Ya no se siente tan molesta y ella quiere usarme. Me imagino que es por un ratito lo que le molesta. Jajaja. Pero también, también no se tiene que esforzar mucho. Ya que esto es. Esteban, por que no me explicas o les explicas a los amigos suscriptores. Lo del corazón también como son los síntomas. Y como este, saludos para el amigo que siempre te pregunta Clari de lo del corazón. A mi también. Y también que a veces nos ven bastante amigos que son buenos, son doctores. Y algún consejito para como. Bien, un saludito para el amigo Pedro Pedral. Pedral. Jajaja. Saluditos y muchas bendiciones también para la amiga Teresita. Que allí siempre está al pendiente de nosotros. Allí siempre está preguntando como estoy, como está la familia. Pues saluditos allí para ella y sus hijos también. Así es. Y también allí saluditos para el amigo Teto. Saluditos. Ajá. Y siempre él está ahí pendiente de nosotros allí preguntándome. Ajá. Así es. Es algo bonito porque este, como te quiero decir. Uno no los conoce y los amigos agarran una amistad con uno bastante bonita. Porque yo hay amigos, por ejemplo a la amiga Teresita yo la tomo como alguien de la familia. Así es. Igual a todos los que me escriben. Pues yo también me gusta porque. Es bonito que uno se levante y si por algo, ven motivo uno no le puede mensajear. Ellos le mandan un mensaje a uno. Así es. Sí. También es bien bonito levantarse y encender los datos y que te caigan los mensajes dándote los buenos días. Y hay personas saludándolos preguntando como amaneció, que como está. Ajá. Así no hay comunicación porque, bueno yo tengo familia lejos y yo no tengo comunicación más que solo con un tío allá un tiempo. Sí. Ajá. Así es. Le toman. Ah pues y de lo que me dice mi esposo que lo siento más que yo siento es cuando vine a agarrar lo de aquí del hipertiroidismo pues yo siento como una, algo como que estuviera como atorada, que algo en que tome agua no me baja y es donde me empieza a brincar esto de acá y yo siento que se me sube para la cabeza, a mí me da la cabeza a veces, pero lo que más me fatiga es una brincadera que me agarra como que es el pulso porque el pulso es el que me hace así. Pues y allí gracias a Dios tengo ya quizás varias villitas que del corazón ya me he sentido bien, pues solo que me estaba doliendo anoche pero nada que me agarra porque cuando me agarra que me pone va de brincar y el pulso también es donde yo me aplico y me agarra como aflicción y no le haya opuesto estar en un solo acostada o sentada, así tengo que andar, va de caminar y caminar pues y allí solo Dios con uno cuando uno está así. Sí. Y pues ahí vamos siempre adelante y pues y de la enfermedad de esta otra pues es que me agarra a mí este, que siento yo como atoramiento y es donde me agarra la brincadera, porque sí me brinca todo eso de aquí. Sí. Ajá. Sí, es algo bastante serio cuando a la Clari le agarra así porque las dos veces que le ha agarrado más serio ha sido casi a la medianoche y ella se sale de aquí afuera y que no le haya descuidado y pues yo a veces ahí, a veces yo me sentaba un ratito ahí en la hamaca y cuando sentía ya no estaba ahí y algo bastante porque yo le digo a ella yo no sé qué hacer porque una vez que quiera hacer algo no puede. Sí, no puede, no se haya que hacer. Ah, porque es algo muy muy delicado. Una vez gracias a Dios la saqué para el doctor a esa hora de la noche, ya la otra vez pues gracias a Dios no la saqué pues así se calmó. Sí. Y pues así están pero siempre en la fe es que algún día le va a desaparecer eso del todo porque por allí me comunicaban también de que hay terapias para eso como con terapias como no sé como con imanes algo así. Ajá, así me dio escuchar a Rene yo que este. Pero este no la pude llevar a ella pero ojalá Dios quiera que más adelante sí la pueda llevar porque yo sé que Dios es el que hace todo pero también uno tiene que poner de su parte. Así es. Ajá, para que Dios vea que uno sí pone con empeño. Ajá. Yo sé que para Dios no hay nada imposible pero tampoco es dejarle todo el cargo a él. Así es. Porque eso es como que yo quiera, como que yo diga voy a hacer este, ese corredor. Ajá, pero si yo le digo no, Dios me va a ayudar, lo va a hacer. Dios me puede ayudar pero no se me va a hacer por arte de magia, tengo que poner algo en mi trabajo. Ajá, así es. Dios le va a ayudar con el abono, con la salud, que es lo más importante. Sí, pero no él va a aportar que de magia, como dije, él le va a chapear la mía. Jejeje. Le va a abonar, todo. No, no se puede. Si te guarde la caja, la caja donde tenés los coles. Desequiel traigo un saquito para gozar a vos. Sí. Así que bueno aquí seguimos nosotros siempre compartiéndoles un poquito de lo que a diario hace Clary aquí. Porque esto, esto pues, la mera realidad pues lo hace Clary todos los días, no lo hago yo porque no paso aquí verdad. Pero ahora si estoy aquí, sí le voy a ayudar. Sí, hay que estar en la casa. Me decían de que de a de veras y lo que yo había hacía en la canción, yo lo hacía ya. Pero no, no lo, para qué me entiendan. No le calentar. No todo lo hacía. Ajá. No siempre. Sí. Ajá. 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 Como también por el, lo del trabajo que, que no queda bastante tiempo, digamos. Ajá. Por lo menos ayer, 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 ayer. Ayer, 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 gracias a Dios, yo solo grabé trastes. Y, y, ya, pues, barrió todo desde adentro, todo eso. Y, solo él, pues, me anduvo arreglando. Y, pues, yo le doy bastante ayuda porque, como les digo, yo a veces que me siento bien y a veces que me siento mal. Ajá, así es. Y, y es un trabajo que se va a hacer, que se hace a diario. A veces uno puede decir, no, las mujeres poco trabajo hacen, pero yo, eh. Sí. Solo barreras, eh, bastantes. Y, yo si barro todo aquello, eh, eh, es un gran trabajo. Sí, hay que, hay que andarlo porque, si, nunca va a terminar. Y, 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 aparte de eso, que se hace el desayuno, que se hace el desayuno, que se hace el almuerzo. Que, que lava los trastes. Que lava los trastes. Y, así como está claro, pues, cuida a la niña. Ajá. Y, como ella dice, pues, bueno, de lavar, es poco lo que lava ella, solo la ropa de la niña casi. Y, pues, de ahí lo demás, pues, lo rebuscamos nosotros para, lo laven alguna otra muchacha. Porque, aunque yo quisiera, pues, no lo puedo hacer por el motivo de que no. Ajá. No se, bueno, a veces no, no, este, no acostumbramos y que no podemos. Ajá, no, no podemos. Y, también, este, yo le decía ya a la mía Teresita, porque ella me decía que no lavar a Clara. Le digo, sí, le digo, pero a veces, este, pago, le digo yo, cuando se puede. Si no, pues, allí vemos como le hacemos. Porque si uno se espera para el fin de semana, no le alcanza la ropa para ponerse, digamos, son siete días. Tienes que tener siete pantalones para ponértelos para lavar hasta el fin de semana. Y, a veces no, no, o sea, no alcanza. Ajá, así es. Así que, allí vamos nosotros, este, pasándola poco a poco. Pero, lo bueno es que estamos con familia, estamos con la familia. Eso es lo más importante. Igual, pues, eso les digo yo a todos los amigos que nos están viendo en otros países. Porque ahorita creo que la mayoría están en cuarentena. Están en cuarentena. Y están en sus casitas. Y hay que obedecer porque es mejor, este, tomar. Prevenir y no lamentar. Ajá, así es. No prevenir y no lamentar. Fíjate que eso les diría yo a los amigos, a los que nos ven, suscriptores y no suscriptores, que nos están viendo de aquí o de cualquier otro país. Que aproveche estos días, que lo vea como una oportunidad para estar con la familia. Porque a veces uno, el trabajo lo pone de pretexto. No, yo como trabajo no me queda tiempo para estar con la familia. Así es. Pero hoy es cuando, pues, usted puede compartir con su familia y en vez de verlo como una prisión, estar solo adentro de su casa, pues, véalo como una oportunidad de compartir con su familia. Así es. Y con estas imágenes nos vamos despidiendo. Siempre invitándolos a que no se pierdan. A los próximos. Regresamos. Hasta un próximo. Hasta un próximo. Hasta un próximo. Hasta un próximo. Hasta un próximo.